¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy muy bien y que estés teniendo un día bien precioso. No sé si escuchas a Concha que está cantando, así que para que tu día vaya estando muy bien como el mío, te presto estos cantos tan bellos de Concha. ¡Uy! Se bajó el sol. No sé si viste. Acabo de grabar, empezar a grabar y ya decidió el sol irse. Por mi bien te voy a pedir que finjas que no cambia mucho la luz. Pero bueno, como lo puedes ver en el título del video, hoy voy a traer un haul de Shein, el cual me emociona mucho y también a Concha porque aquí encontré una marca diferente. Ahorita enseguida voy a empezar a hablar de eso. Vamos justo al tema. Pero antes pues nada, muchas gracias por estar aquí conmigo, por darle click al video. Te extrañé, obviamente. No subí video la semana pasada porque estuve muy ocupada con una fiesta de cumpleaños que hubo aquí en mi hogar por el cumpleaños de mi mamá. Grabé varias cosas de eso porque hice mucha manualidad. Entonces la semana siguiente es para ese video tan bonito que tendré para ti. Y antes de empezar formalmente con el video, te aclaro como siempre que el link de absolutamente todo lo que vayas a ver en este video lo voy a poner aquí abajo en la caja de descripción. Y también, por supuesto, aprovecha el cupón de descuento que siempre tengo para ti para ahorrar todavía más. Porque ahorita, ya sabes, por el cambio de estación hay varias ofertas de primavera. Y quiero que lo aproveches además con mi código de descuento extra. Concha, ahorita está eufórica. Pero sí, ¿qué te parece si empezamos con el video del día de hoy? ¡Uy, qué emoción! Como lo dije hace rato, hay una marca nueva que de hecho guardé por aquí la etiqueta. Así venía esta etiqueta con esto de aquí que dice En todas las piezas de ropa venía esta etiqueta. Entonces desde ahí se ve la diferencia. Además, no sé, como que la buena calidad. Y Shein dijo como que, oye, quiero que hables de esta marca nueva. Al menos yo noté que era nueva. No, genuinamente me gustó muchísimo. Sí, la marca de Dazzy o Daisy que está dentro de Shein. Yo siempre la he chuleado mucho. Yo creo que esta también es como prima hermana de Dazzy. Nada más que esta marca tiene más ropa como tipo lo que encontrarías en un drama coreano. Es la forma en la que yo podría explicar. Nada más que en mí yo creo que no se ve tan como drama coreano. Yo creo que parezco como, no sé, como que ando de vacaciones en Italia o algo así. No sé por qué, me da la vibra. Tú dime que sí. Pero bueno, ya. El primer vestido es este. Este es un vestido. Ahorita te lo enseño de lejos. Me encantó. El color es simpático. Y de hecho, cuando lo vi en la chica, en la modelo, obviamente tiene un tipo de cuerpo diferente. Entonces, este, pensaba si sí ponérmelo o no. Porque dije, ay, no quiero que se me vea como tan, pues ya sabes, como cuadrado. Pero luego me acordé que, pues obviamente mi cuerpo es diferente y que tiene un poco más de curva por varias partes de mi cuerpo. Entonces dije, a lo mejor no se me ve tan así. Y ya llegó, me lo probé. Y sí. Me gustó como se me ve. Está simpático. Tiene aquí en la parte de atrás un cuellito como de, pues ya sabes, es colar. Y es bello y también la tela no es delgada para nada. Es gruesa, pero también es respirable porque es muy importante ahorita por el calor. Yo siempre me quejo del ambiente aquí. Que si llueve mucho, que si no hay luz para grabar, que si hay sol. Pero en sí, yo soy team frío. Y ahorita estoy sufriendo que hay tanto calor por la primavera, verano. Y por eso me pedí este tipo de ropa que se ve que está fresquita. Las costuras están bastante bien. Tiene un acabado bonito aquí en la parte abajo del busto. Tiene como un no sé qué bonito. ¡Ay, ya llegó un perrito! ¡Hola! ¿Por qué no lo ves? Pero está aquí un perrito. Y sí, 10. Yo creo que le pongo un 10. La tela es muy bonita, de verdad. Muy bonita. No estira demasiado, pero sí algo. Es un bonito color. También textura. No sé, todo bien. Todo bien con este vestido. También me gusta la manga porque, pues no sé, me parece lindo. Lindo. Como te dije, no estaba tan segura de pedirlo. Pero qué bueno que lo hice porque me encantó. Ahora, de esa misma marca de Freeful, tengo esto de aquí. Que es una camisa con un bello cuellito. Esta tela no se plancha. Eso también te puedo decir que qué padre, qué diversión. Porque es como corrugadita, como que tiene una textura también. Y el estampado de esta blusa es gingan. Creo que se llama como si fuera, ya sabes, el típico mantelito de picnic. Y hablando de picnic, me lo llevé yo a un evento nocturno de un picnic. Y estuvo súper divertido. La verdad es que yo iba muy en temática. Te digo, como de picnic. Iba con mi canastita y con, no sé, con un pantalón negro. Y también unos zapatos que también son de Shein. Creo que todo es Shein. También el pantalón. Bueno. Y me encantó la experiencia. El cuellito de aquí es algo que me encanta. De hecho, no es lo único en este haul que pedí con este tipo de cuellito. Un poquito más como, ya sabes, preppy. Creo que se le llama al estilo. Y tiene estos volantitos de aquí. No sé, me parece simpaticísimo. La parte de atrás se ve algo así. Y pues me encantó. Igual esta prenda como es de una marca nueva de Shein. Le puse mucha atención a lo de las costuras y todo eso. Y está en perfecto estado. Me gustó mucho. Yo creo que tiene este tipo de calidad un poquito más elevada. Además de que los diseños me encantan. Y yo creo que no podría recomendar más. Ve esto. Ve las mangas. Todo me gustó de esta blusa. Lo que sí es de que no es tan respirable. Como por ejemplo lo que traigo puesto. Me la llevé al picnic porque sabía que yo iba a salir tarde de aquí. Como algo así de las 5 de la tarde. Entonces no iba a ser tanto calor. Como si hubiera sido mediodía. Si hubiera yo salido en mediodía. Yo creo que no me lo hubiera llevado. Porque no está tan, te digo, fresca. Porque la tela es bastante gruesa. Pero, no sé. Sabiendo esto ya sé en qué tipo de ocasiones ponérmela. Y la volvería a pedir. Me encantó. También en otoño, invierno seguramente voy a usar esto. Bastante. Y es algo que seguramente voy a adorar de mi clóset. Por último de esta marca, en este haul. Te voy a enseñar esto de aquí. Que es un vestido. Otra cosa que no se plancha. Qué alegría. Y vas a decir, Melissa, ¿qué es eso? ¿Cómo que eso está transparentísimo? Sí, sí, sí. En efecto. Es súper transparente. Porque pues tiene una finalidad. Cuando tú tienes mucho calor. Y tienes un outfit que es muy básico. Como por ejemplo unos pantalones y una playera. O shorts porque hace mucho calor. Y quieres darle un, no sé, twist. Algo extra. Algo que se vea un poquito más elevado tu outfit. Que realmente se vea que tú tienes estilo. Pero te pones esto de aquí. Que es pues una simple mallita. Una transparencia. Y listo. Pero obviamente tiene más diseño. Puedes ver aquí que tiene unos moñitos. Y pues la falda. Lo que es ya el resto del vestido. Es como por paneles. De esta marca de Free Full. Tienen varios estilos de cositas de Maya. También venden estos vestidos. Pero de manga larga. También de varios colores. Está muy bien hecha. Y esto es muy importante en este tipo de vestidos de prendas. Porque como es Maya. Se nota una cortada mal. Una costura mal hecha. Y no es el caso. Se ve muy bien. De muy buena calidad. También este pesa. Y me acuerdo que cuando lavé toda la rompa. Esta fue una de las primeras cosas. Y en lo que terminé de lavar. Este pues se secó esto. No se me hace esperanza. Es muy pues delgado. Y respirable. Y la verdad me encantó. Es muy bonito. Me gusta. Y hasta yo me atrevo a decir que es como un accesorio. Porque es un extra. Tu outfit es como. También como si usaras no sé. Una bufanda. Un collar. Algo. Este es el extra que te hace ver como muy mágica. Me gusta. Ahora yo creo que voy por este. La marca de Dusty. Porque como te comentaba. Es una marca muy parecida. A tanto de diseños. Y también como de calidades. Y hablando del hermoso cuellito. Del cual ahorita estoy obsesionada. Lo traigo muy de moda. Tengo esta blusa de aquí. Y está preciosa. No tienes idea. Lo malo es de que esta sí se plancha. Esta sí. Desde que llegó. Dije. Ah. Sí. En efecto necesita la planchita. Es algo transparente. Así que tienes que usar algo abajo. Eso sí. También. Ah. Si no quieres no. Pero te aviso. Es transparente. El diseño está bello. Ve esto. Tiene el cuello como me gusta. Como en piquito. También. Esto de aquí. Es un muy muy bonito. Este. ¿Cómo se llama esto? Encaje. También le puedes hacer con esto que trae aquí. Un moñito. O sea. Todavía más coquete. Y en la parte de aquí. De los botones. Son perlas. No se puede. Ser más bonito. Ah no. Creo que sí. Ve las mangas. Están muy bonitas. Me encanta. Obviamente aquí la parte buena. Al ser delgada y transparente. Es de que. Ay. Qué bien se siente sobre la piel. El aire. Deja respirar por completo. Muy tendencia para usar con. No sé. Pescadores. Y con flats. Está bonita. Está fresca. Me encanta. Hasta el estampado. Está simpático. Es diferente. De cualquier cosa que tenga. Y también seguramente va a ser uno de mis favoritos en mi closet. Porque no sé. Se siente solamente traerla puesta bonito. Porque es muy suave también la tela. Recomendada 100%. Ahora tengo aquí. También de esta marca de Bazzi. Esta blusa. No. Esta playera. Así que al parecer sería básica. La primera instancia. Pero no. Tiene esta parte de aquí. Que la puedes pruncir. Y hacer moñitos a los costados. Y también por lo tanto. Puede quedar con un poquito como de globo. Más corta. Como el efecto. Cuando tú quieres bajarte una playera. Por los pantalones. Queda como ese efecto. Como de burbujita. El corte. La forma que está hecha. La parte de las mangas. Es de mi favorita. En cuanto a playeras. Porque parece que te quedan grandes. Aunque no sea tan grande la prenda tampoco. Y quería. Pues ya sabes. Una básica. Que no fuera tan básica. Para que pudiera yo combinar. Con algunos tipos de cosas extra. Que pudiera llamar más la atención. Como chalecos. O no sé. Collares más grandes. Ese tipo de cosas. Pero pues tampoco tan básica. Yo tenía. La última playera básica que tenía. No tenía este corte. Entonces yo creo que me va a gustar más esta. Y también. Pues es muy cómoda. También hay de varios colores. De esta estoy muy segura que sí. Entonces. Seguramente la voy a pedir. En color negro. Porque me gustó mucho. También como me quedó. Y eso. Un básico. Esa es la última pieza de Darcy. Pero ahorita. Tengo otras dos. Que son de otras secciones de Shein. Esta siguiente. Es de. La sección de Shein. Backane. O sea de vacaciones. Como un poquito más tropical. Este vestido es más del tipo. Como para estar de vacaciones. Y más como para estar de vacaciones. Yo encuentro este vestido. Que te voy a mostrar. Ya sabes. Como tipo de mi obsesión. De últimamente. Que traigo. Muy de moda también. Bridgerton. Es este vestidito de aquí. Que últimamente. He sido yo muy de vestidos. Algo diferente. Una nueva era en mí. Porque de. Ser una persona. De usar nunca. Nunca un vestido. Ni falda. Ahora. Quiero absolutamente. Siempre. Usar vestido. O falda. Porque pues. Obviamente hace calor. Ya hablamos de eso. Es un vestido precioso. Sin duda. Te sientes tú. Como una princesa. Como. Como de la realeza. Es bello. El corte. Es cuadrado. Es de mis favoritos. Para usar en vestido. Y también. Es una tela. Pues. Simpática. Respirable. De ese tipo que me gustan. Y que necesito en un vestido. Tiene lo que sí. Un fondo. Como un poquito. Más arriba de la rodilla. En color blanco. Para que no sea transparentoso. Lo cual se agradece. Y mucho. Porque así no voy a tener que usar. Otra cosa abajo. Y usas el vestido. Y ya. La parte de aquí. De la cintura. Tiene. Este. Como un. Tipo. De tejido. Creo que se llama. Nido de abeja. Pero es delgadito. Y estira bastante. Lo cual hace que. Pues. Te haga bonita forma. El vestido. No sé. Está precioso. El de estampado. Lo encuentro hermoso. Es de florecitas. Y son azules. Y me recuerda mucho. La talavera. Lo cual también. Ahorita. Me gusta mucho. Y no sé. Me encantó. Sin duda. Es como muy. Tipo. Princesa. Y me gusta. Porque me gusta. Sentirme yo. En Bridgerton. Ya se dijo. Creo que sí. Y por último. Yo tengo ahorita. Dos personalidades. Señorita Bridgerton. O institutriz. Tipo. Como la novicia rebelde. Y pues. Traigo aquí. La falda. De la novicia rebelde. Sí. Es una falda larga. Nada más que esta. Sí que estaba pensando. No sé. Porque si se siente más. Como tela de franela. Entonces ahorita franela. Yo creo que no voy a poder soportar. Pero. Aún así me encantó. No solamente es una falda larga. Y ya. También tiene aquí. Un volantito. En la parte de abajo. Tengo riesgo. Tengo riesgo a que me digan. Que si pertenezco a una cierta religión. Que usa faldas largas. Sí. Pero. Pues. No me importa. Me gusta. Me gustan mis faldas largas. Bastante bella. Es. Este. Pues. De cuadritos. También. Te puedo decir que. Pues. Está muy bien hecha. Tiene un rasorte grandecito. Para que pueda hacerte figurita. Bien. Bien. Y. No sé. Me encanta. Me encantan. Este tipo de faldas. Yo la vi. Y yo dije. Me sobrará una falda. Más. En mi. Guardarropa. Dije. No. No. No creo que me sobre. Seguramente. Esto. Lo voy a usar mucho. No me la he puesto. Tampoco. No te puedo. Yo mentir. Como para decirte. Asfixia esa falda. De franela. Por la tela. No. Pero. Pues a lo mejor. Necesito simplemente intentarlo. Para ver si la voy a poder utilizar. En esta temporada. Si no. No pasa nada. La ocupo en otoño. Invierno. Y ya. Pero. Si. Me gustó también mucho. Está simpática. Tiene. También. Un buen vuelito. Y no sé. Ahorita. Me encanta. Yo traer falda larga. Y. Vivir mi momento. Y ya. Espero que. Te haya gustado. Este haul. Coméntame aquí abajo. Cuál fue tu prenda favorita. También. No sé. Como viste. En videos anteriores. Hablé de las tendencias. Y ahorita. Viste que a lo mejor. Estoy siguiendo algunas de ellas. Pero pues tampoco estoy poniendo mucha atención en ello. Es más como que lo que sienta mi corazón. Que. Le gusta. Ya sabes. Como siempre. Dejo aquí abajo. Los links de absolutamente todo. Y también. Por supuesto. Te voy a dejar el código de descuento. Para que lo aproveches con estas ofertas de primavera. Y ya. Sería todo. Te espero la próxima semana con un nuevo video. De DIYs. Como siempre. Ya sabes. O de haul. No. De DIYs. De DIYs. Bueno. Bye. Bye. Te quiero mucho.